La Junta de Supervisión Fiscal, ellos establecieron tres prioridades, servicios esenciales y seguridad era uno de ellos. Por supuesto, todos son esenciales, pero en términos de prioridad, en este año fiscal, ellos establecieron seguridad, salud y educación como prioridades. Gracias a Dios, parte del proceso incluyó un buen análisis en las necesidades del departamento y se establecieron los fondos para cubrir la mayor parte de la necesidad. Por supuesto, hay áreas que todavía estamos trabajando, en donde yo tengo, por ejemplo, reclutamiento de bomberos, reclutamiento de paramédicos. ¿Cuántos bomberos faltan? En este caso, nosotros tenemos vacantes, 437 vacantes. ¿En bomberos? En bomberos. Nosotros tenemos reclutado al menos unas 100 este año. Tenemos una propuesta federal. En este caso, la intención es que yo consiga los fondos, que se llaman matching funds de la parte estatal, y para eso voy a tener que hacer unas reprogramaciones del presupuesto del TCP. Pero respecto a cosas como la nómina de la policía, la academia, ¿usted va a tener dinero para eso? Sí, todo está cubierto. Ahora mismo, la nómina de todos los departamentos, todos los negociados, la podemos cumplir. También con la academia tenemos para reclutamiento unos 300 cadetes. Ahí queremos que más personas se interesen en aplicar. Actualmente tenemos 1.600 aplicaciones, pero debido al proceso de reclutamiento, para poder ser reclutada en la policía, actualmente tenemos unas 80 que ya califican. Nosotros la intención es empezar una academia en noviembre, por lo menos de unos 100, y ya para febrero da la oportunidad de seguir haciendo la revisión de los requerimientos. Por ejemplo, una persona que esté interesada en entrar a la policía tiene que pasar una prueba de polígrafo, tiene que tener los requisitos académicos, etc. Y eso es lo que lo hace difícil reclutar. Pero queremos que, especialmente ya para el año que viene, un policía entrando estaría ganando casi cerca de 37 mil dólares. Así que estamos trabajando para poder inspirar a otros que quieran servir al pueblo de Puerto Rico a que ingresen a la policía.